Gishiro se amashufla y cuando vaya al ayuntamiento quítate ese pendiente y ponte la camisa por dentro vaya a querer cambiar, ah, ahora tú el protomolo que va a un ayuntamiento y no a la peña los piquilones guárdale el respeto a ese templo isabelino a esa balconada, a ese mar contravertino a esos bellos colores, a esa fachada tan reluciente y ahora pa' que eres tú que el ayuntamiento sea tan aparente y desde San Juan de Dios se ve al pa' y pa' y perfectamente el niño de cuentame, volvemos a la colonoscopia ya se ha hecho una colonoscopia en mi cumplea la infanta ya se ha hecho una colonoscopia ya se ha hecho una colonoscopia ya se ha hecho una colonoscopia